Entonces, para iniciar la clase, estimados amigos, voy a proyectar las diapositivas. ¿Me confirmas, Reeder, si se ve, por favor? Sí, doctora. Perfecto. Iniciamos, amigos. El día de hoy, como ya lo había expuesto, ya lo había mencionado, vamos a un poco hacer un conversatorio, porque no quiero que esto sea de alguna manera un monólogo, sino que quisiera compartir ideas, reflexiones con todos ustedes, cosa que así también se hace en la clase un poco más didáctica. Vamos a hablar acerca del juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal. De repente vamos a tratar algunos casos que hayamos podido tener, algunas incidencias que se puedan presentar en el juicio oral, algunos tips, algunas experiencias que hayamos podido tener nosotros, porque no nos olvidemos de que al ser el juicio oral, como su nombre mismo lo indica, un estadio en el que principalmente las partes van a desplegar oralmente la defensa de sus patrocinados, muchas veces se presentan una serie de incidencias que ni siquiera están reguladas en el propio Código Penal, o Procesal Penal, sino que se van a ir moldeando estas situaciones por la propia praxis que nosotros vamos a tener. Entonces, antes de hablar propiamente del juicio oral en el nuevo Código Procesal Penal, es necesario que nosotros hagamos una especie de recuento acerca del proceso penal actual que tenemos al día de hoy. Entonces, recordemos que el proceso penal tiene en nuestro Código Procesal Penal tres etapas. La etapa de investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. Estas tres etapas forman parte de un todo. Sin embargo, cada una de estas etapas tiene una característica y tiene una finalidad distinta respecto de la otra etapa. Por ejemplo, en la investigación preparatoria encontramos dos subetapas, por decirlo de alguna manera, que son las diligencias preliminares y que es la investigación preparatoria propiamente dicha. En las diligencias preliminares, lo que nosotros vamos a tener o la finalidad que va a tener esta subetapa de la investigación preparatoria es que se puedan realizar los actos urgentes o los actos inaplazables que nos lleven a nosotros determinar si existe la comisión de un hecho, que este hecho tiene las características de un delito y que de alguna manera se pueda identificar a los involucrados. Se puede identificar tanto al sujeto que posiblemente ha cometido el hecho delictivo y se pueda identificar a quien es la víctima. De la misma manera, esta etapa inicial tiene por finalidad asegurar los elementos materiales de la comisión de un hecho delictivo. Imaginemos, por ejemplo, que nos encontramos un cadáver en la calle. Entonces, si nos encontramos un cadáver en la calle, es evidente que se necesitan realizar actos urgentes para asegurar la zona donde se ha encontrado el cadáver y para poder ir recolectando la evidencia que a nosotros nos va a permitir determinar cuáles han sido las causas de la muerte de esta persona. De repente encontrar algún tipo de rastro, de huella que nos pueda ayudar posteriormente a identificar quién es la persona que ha cometido este hecho delictivo. Entonces, esta primera etapa, esta etapa inicial de las diligencias preliminares, únicamente se van a terminar o se van a agotar en la medida que nosotros identifiquemos a las partes y en la medida que determinemos que existen ciertos elementos que nos llevan a determinar de que estamos frente a la comisión de un hecho delictivo. Si no tuviésemos, por ejemplo, conocimiento de quién es el posible autor del hecho delictivo, no podríamos pasar nosotros a la siguiente subetapa de la investigación preparatoria, que es, valga la redundancia, la propia investigación preparatoria propiamente dicha. Pero si hemos cumplido con todos los elementos para pasar esta subetapa, es decir, que se han individualizado las partes, estamos frente a un hecho que reviste las características de un hecho delictivo, vemos que la acción penal no ha prescrito, etc. Entonces, recién el fiscal podría emitir su disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace en esta etapa de investigación preparatoria? Ya no se pueden volver a repetir los actos que anteriormente se hayan podido realizar, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros llamamos a un testigo en la etapa de diligencias preliminares, su declaración no se puede repetir en la etapa de investigación preparatoria, a menos que sea una ampliación, ¿no? Con lo cual, si es una ampliación, la declaración tiene que versar sobre otros hechos que de repente recién han surgido o algunos hechos que tendría que aclarar en base a otra evidencia que hayamos podido recolectar, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros somos abogados de algún testigo que ya ha ido a declarar en diligencias preliminares y nuevamente citado en la investigación preparatoria, estamos amparados por la norma para cuestionar de alguna manera las preguntas que haga el fiscal, siempre y cuando estas preguntas ya hubiesen sido respondidas por nuestro patrocinado en la etapa de diligencias preliminares, ¿no? Entonces, la finalidad que nosotros podemos encontrar en la etapa de investigación preparatoria propiamente dicha es que el fiscal en esta etapa tiene que reunir los elementos de convicción, ya sean de cargo o descargo, para después de finalizada la investigación preparatoria decida si es que va a formular acusación, es decir, que ha llegado íntimamente el fiscal a la convicción de que se ha cometido un hecho delictivo y que la persona contra la cual se formalizó la investigación preparatoria es el autor, es el cómplice con lo cual va a decidir irse a un segundo estadio procesal, o por el contrario, si es que el fiscal ha recolectado los mayores elementos de descargo y considera que no nos encontramos frente a un hecho delictivo o sino que quien estaba siendo procesado o quien estaba siendo imputado por el hecho delictivo en realidad no es la persona que lo ha cometido, ¿no? Sin embargo, y hablando, haciendo una especie de catarsis y crítica entre nosotros, muchas personas o muchos fiscales se olvidan del deber, lamentablemente del deber de objetividad que tienen y llegado el momento, por ejemplo, acusan, ¿cierto? Pese a que en su carpeta fiscal existen también elementos de convicción de descargo, ¿no? Y al momento de formular su acusación, ni siquiera se pronuncian por esos elementos de descargo y mucho menos ofrecen esos elementos de descargo, ¿no? Otra cosa sería si es que de repente en la acusación se señalase de que si bien se ha presentado este elemento de descargo, sin embargo, para este despacho fiscal, este elemento de descargo es contrarrestado con el otro elemento de cargo que se tiene, ¿no? Esa sería otra postura que podría de alguna manera justificar cuál está siendo el proceder del Ministerio Público, ¿no? Pero lo que yo he visto en dos o tres casos es que la fiscalía simplemente adopta una teoría del caso, formula acusación y solamente se refiere a sus elementos de cargo. No hace ningún tipo de referencia a los elementos de descargo que muchas veces son mucho más, tienen mucho mayor peso que los propios elementos de cargo, ¿no? Pero para eso justamente está una etapa de intermedia, ¿cierto? Que se abre con, ya sea con la acusación o ya sea con el requerimiento de sobreseguimiento, ¿no? Entonces, una vez que se ha concluido la investigación preparatoria, ya sea porque nosotros hemos instado esta conclusión de la investigación preparatoria a través de un control de plazo o ya sea porque el fiscal de repente, antes de que se le vence el plazo, ya ha reunido los elementos que considera pertinentes que fundamentan una acusación, por ejemplo, podría dar por concluida la investigación preparatoria y tiene un lapso de tiempo para que presente o formule su requerimiento acusatorio o formule su requerimiento de sobreseguimiento, dándose paso así a la segunda etapa del proceso penal que es la etapa intermedia, ¿no? La etapa intermedia va a estar comprendida por dos fases, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una primera fase que es la fase escrita y una segunda fase que es la fase oral. En cuanto a la fase escrita, empieza cuando el fiscal formula su requerimiento acusatorio o su requerimiento de sobreseguimiento a través de un escrito que lo presenta al juzgado. El juzgado recibe, ¿cierto?, este requerimiento, revisa que todos los elementos de convicción de cargo o de descargo estén tal cual lo está señalando el fiscal y después recibe esta comunicación, este requerimiento y corre traslado a todas las partes procesales, al acusado, a la defensa del acusado, corre traslado también al actor civil, si hubiese actor civil, corre traslado al tercero civilmente responsable, también si lo hubiese, ¿no? ¿Y para qué corre traslado? Para que en un plazo de diez días todas estas partes procesales puedan desplegar lo que a su derecho les convenga, ¿no? Por ejemplo, se pueden hacer observaciones formales a la acusación y también se puede deducir algún medio técnico de defensa o incluso solicitar el sobreseguimiento, ¿no? Y después de que culmina esta fase escrita, recién hay una fase oral que está conformada por una serie de audiencias en las que va a estar, todas estas audiencias van a estar bajo dirección del juzgado de investigación preparatoria y el juzgado de investigación preparatoria va a ir analizando uno por uno todos los, las solicitudes, los requerimientos, las objeciones que se hayan podido presentar respecto al requerimiento de sobreseguimiento o respecto del requerimiento acusatorio, ¿no? Si es que el juez de repente ha recibido un requerimiento de sobreseguimiento y está de acuerdo, ve que pues en todo el expediente fiscal no habrán suficientes elementos de convicción como para llevar al acusado a juicio puede dictar el auto de sobreseguimiento y si es que, por ejemplo, ya no se interpusiese ningún recurso de apelación, el caso concluye ahí, se archiva definitivamente y ya no hay ningún estadio procesal posterior, ¿no? Por el contrario, si es que después de analizado tanto el ámbito sustancial como el ámbito formal de la acusación, el juez ve que sí existen elementos como pasar a juicio recién se va a pasar a una etapa de juicio oral y en el que en este juicio oral lo principal va a ser discutir la inocencia o culpabilidad de el acusado, ¿no? Pero detengámonos un poquito más en la fase de la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Específicamente cuando se ha desplegado un requerimiento de acusación. Como ya lo venía manifestando, existe un primer momento que es el momento de control formal de la acusación. En esta etapa de control formal, lo que pueden hacer las partes, por ejemplo, el abogado defensor del acusado, es cuestionar algún defecto formal de la propia acusación. Se podrían cuestionar cuestiones relacionadas a la imputación necesaria. Por ejemplo, que no se haya establecido de manera concreta cuál es el hecho que se imputa a nuestro patrocinado, ¿no? O no se haya establecido cuál es su participación y nuestro patrocinado de repente podría estar solamente como partícipe y no como autor. Entonces, ¿cuál ha sido esa colaboración necesaria para la comisión del hecho delictivo que ha prestado nuestro patrocinado? Podría ser que no esté especificada en el requerimiento de acusación, ¿no? Podrían también incluso discutirse otros aspectos meramente formales como, por ejemplo, los relativos a la determinación de la pena, ¿no? Si, por ejemplo, el fiscal ha puesto, ha considerado que existen atenuantes y existen agravantes respecto del hecho delictivo, con lo cual ha encuadrado la pena concreta en el tercio intermedio, pero nosotros advertimos que no existe una circunstancia agravante o de repente el fiscal no ha postulado algún elemento de convicción respecto de esta circunstancia agravante que alega que se presenta en el caso, nosotros podríamos, en cuanto al cuestionamiento formal, requerir al juez que se devuelva de repente el expediente, la carpeta fiscal al fiscal para que pueda pronunciarse respecto de este extremo o de repente subsanar la pena concreta o el ratio, si se quiere, de la pena concreta que está solicitando, ¿no? Después de que se ha realizado este control formal, después el juez lo que tendría que hacer es señalar de que se han subsanado todos los defectos que hayan podido advertir las partes de la acusación y que se va a pasar al siguiente estadio o a la siguiente etapa, a la siguiente fase que es de un control sustancial, ¿no? En este control sustancial básicamente lo que tendría que hacer el juzgado es analizar si de verdad existen elementos de convicción como para que se pase a un estadio de juicio oral, ¿no? Entonces, lo que se podría hacer en este control sustancial es analizar alguna excepción de improcedencia de acción, por ejemplo, se podría también analizar algún pedido de sobreseguimiento de las partes, ¿no? Y básicamente el juez lo que tiene que hacer es analizar si el hecho del objeto de la causa se ha realizado, ¿no? O no se ha realizado o si puede o no puede a través de los elementos de convicción señalados por el Ministerio Público atribuirsele este hecho concreto a la persona que está siendo acusada, ¿no? O a los partícipes que están siendo también acusados, ¿no? También se podría analizar si el hecho no es típico o es típico o concurre a alguna causa de justificación, de inculpabilidad o de no punibilidad, ¿no? Asimismo, se podría analizar si es que de repente la acción penal ha prescrito, ¿no? O si es que existen o no existen suficientes elementos de convicción que sustenten en realidad la acusación. Sin embargo, lo que vemos lamentablemente también en la práctica diaria es que muchos de los jueces de investigación preparatoria se lavan las manos y mandan casi todos los procesos a juicio oral, ¿no? Por ejemplo, si una de las defensas cuestiona aspectos de tipicidad objetiva por el cumplimiento de algún criterio de la imputación objetiva, ¿cierto? Si, por ejemplo, existe o concurre alguna circunstancia de que se asemeja al principio de confianza o algún otro criterio que puede excluir la tipicidad objetiva en el caso en concreto, lo que hace en los juzgados de investigación preparatoria, no sé si por desconocimiento o simplemente por no tener algún tipo de responsabilidad. Es decir, que este cuestionamiento a la parte es un, en realidad, es un cuestionamiento respecto del fondo de la controversia, respecto de cuestiones de fondo que se deben de determinar en el estadio correspondiente que sería el juicio oral, ¿no? Entonces, de lo que el legislador y en gran medida la modificación del código procesal penal tuvo como finalidad que solamente los casos más graves de los que existía de verdad evidencia delictiva pasen a una etapa de juicio oral, en realidad, muchos casos están pasando a juicio oral, ¿no? No solamente los que debieran de pasar y los que de verdad merecen una actuación probatoria, ¿no? Y muchos de estos casos podrían simplemente quedarse en la etapa de, en la etapa intermedia si es que el juez verdaderamente entrase a analizar cuestiones del tipo penal objetivo, ¿no? Si no hay tipicidad, no hay hecho delictivo y por lo tanto por las curas se tendría que pasar a un juicio oral, ¿no? Sería interesante de repente analizar cuántas sentencias se emiten de todos los casos que llegan a juicio oral para ver si de verdad están siendo eficaces o no los filtros que se están, que se han puesto en la etapa de control o en la etapa intermedia como para que no todos los casos pasen a la etapa de juzgamiento, ¿no? Después de que se concluye esta etapa sustancial, por ejemplo, si una de las partes ha solicitado el sobreseguimiento y el juez al haber escuchado a todas las partes considera de que no se aplica un supuesto de sobreseguimiento, declara infundado el pedido de la parte que haya requerido, haya formulado esta solicitud y se pasa recién a una etapa de ofrecimiento de medios probatorios, ¿qué prueba, qué medio de prueba voy a presentar yo para que sea admitida en este estadio procesal y para posteriormente yo actuarlo en el juicio oral, ¿no? Entonces, al momento de ofrecer los medios probatorios, tengo que analizar o señalar cuál es el aporte probatorio, tengo que decir por qué esta prueba es pertinente, conducente y útil para este proceso en sí y incluso en los casos de los testimoniales, los peritajes, tengo que señalar cuál es el punto específico del interrogatorio para alguno de los testigos o cuál es el problema respecto de las pericias que va a requerir una explicación especializada, y finalmente el juez escucha todas las partes y emite una resolución respecto del ofrecimiento de medios probatorios o podría ser que también emita su resolución final en el auto de enjuiciamiento, ¿no? Para eso de repente es importante que nosotros antes de iniciar el debate en realidad en la etapa intermedia le preguntemos al juez porque no existe un manual como para saber cuáles van a ser en estricto el orden que va a seguir el juez de investigación preparatoria para el debate en sí que podríamos preguntarle cuáles van a ser cuál va a ser la lógica a seguir o cuál va a ser la dinámica que va a adoptar el juzgado de investigación preparatoria, ¿no? Por ejemplo he tenido jueces en los que se analiza uno de los elementos perdón, uno de los medios probatorios ofrecidos del fiscal y corre traslado a las demás partes, ¿no? Entonces se habla respecto de ese elemento o ese medio probatorio en específico pero he tenido también juicio, perdón, he tenido audiencias en los que el juzgado primero deja que hable el fiscal todos los elementos que está ofreciendo todos los medios probatorios que está ofreciendo y después de que termina de hablar el fiscal recién le da pase a los abogados de la defensa para ver si es que va a cuestionar alguno de los medios probatorios ofrecidos, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros sepamos de antemano cuál va a ser la lógica para estar atentos y poder de repente intervenir después de la oralización o después del ofrecimiento que haga el fiscal, ¿no? A ver, tenemos una pregunta del doctor Hugo Abanto, vamos a escucharlo antes de seguir con la clase. Doctor Hugo, doctor Hugo está activo su audio. Allá, doctora. Hola, doctora, buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo quería preguntarle justamente con la parte del control sustancial donde usted nos está explicando que en algunas oportunidades mayormente los jueces de investigación preparatoria pues como usted misma lo acaba de decir se quieren limpiar las manos y todo lo pasan al juez penal, ¿no? En este caso sucedió un asunto con relación a que existía claramente por un caso de la ley treinta, trece y cuatro violencia contra la mujer en donde yo atiné de que existía insuficiencia probatoria por cuanto solamente en la indicación de la acusación fiscal existía una imputación pero había prácticamente un informe psicológico que se contradecía con la testimonial de la de la supuesta agraviada entonces yo atiné por la misma insuficiencia probatoria inclusive por el acuerdo plenario de dos mil cinco, ¿no? de que no existía una coherencia en la indicación entonces la respuesta que me dio el juez de investigación preparatoria me dijo el asunto probatorio eso ya se encarga de ver el juez penal y no le dio una no me dio una respuesta fundamentada en base a la norma como se establece en el código procesal penal inclusive en el artículo tres cuarenta y cuatro dos B donde estaba claramente pues que para que se cumpla la definición de delito se tiene que cumplir con todos esos criterios ¿no? como lo decía el doctor Frank Almanza los filtros en este caso doctora ¿cómo podríamos nosotros atinar o tendríamos que nuevamente sustentar al juez penal de que en algún caso inclusive también doctora Mary el mismo juez el mismo juez supremo el doctor César San Martín ha dicho que no todos los casos deben de pasar a juicio oral debe de debe de de revisarse bien el filtro y los jueces de investigación preparatoria deben de ser minuciosos y detallistas en esta situación eso es lo que quisiera doctora que usted nos dé una una orientación más clara y muchas gracias gracias por su valioso aporte colega efectivamente como usted bien lo ha dicho la mayoría de jueces de investigación preparatoria no solamente respecto a casos de elementos de convicción en realidad sino también a cuestiones tan básicas como la tipicidad suelen pasar todos los expedientes a juicio oral y que sea el juzgado penal competente quien se pueda encargar de dilucidar el asunto pero no se dan cuenta de que de repente el legislador lo que ha tratado de hacer a través de esta etapa intermedia es que también tenga una participación activa el juez de investigación preparatoria y sea él quien determine si el hecho es típico o no es típico y ahí se queda el caso ya no pase una etapa de prueba propiamente dicha ahora ¿qué hacer nosotros como abogados defensores? pues lamentablemente tenemos muy pocos mecanismos con los cuales podamos actuar ¿por qué? porque el auto de enjuiciamiento y la mayoría de resoluciones que se emiten en la etapa intermedia no son recurribles no podemos nosotros por ejemplo apelar el auto de enjuiciamiento no podemos apelar la resolución a través de la cual se nos desniega un pedido de sobreseguimiento ¿no? entonces lamentablemente todos estos casos van a terminar llegando a la etapa de juicio y que muchas veces incluso son absueltos nuestros patrocinados pero después de pasar por toda esa vía crucis que supone el proceso penal para una persona para un ser humano ¿no? entonces lo que podríamos hacer de repente es instar la aplicación o la adopción de un acuerdo plenario por la Corte Suprema para que delimite o de repente una directiva interna o algo que pues lo inste a los juzgados de investigación preparatoria a no pasar por ejemplo los temas de tipicidad por el tipo penal objetivo ¿cierto? por la imputación objetiva al ámbito de juzgamiento sino que sean ellos quienes puedan resolver estas cuestiones en la etapa intermedia ¿no? podría ser una de estas vías ¿no? pero digamos que la solución no viene tanto por nuestro lado porque tenemos una serie de candados legales sino la solución vendría o bien por el propio legislador o bien por la adopción de jurisprudencia que oriente un poco cuál va a ser el proceder de los juzgados de investigación preparatoria ¿no? a ver el doctor Angel Bryan Doctor Angel Bryan está activo su audio puede activarlo usted mismo también estimado doctor está activo su audio adelante doctor puede hablar ¿sí? adelante doctor no lo escuchamos doctor por favor active su audio nuevamente ah es su internet ahí ver nuevamente doctor le voy a dar pase ¿sí? active ahora su audio está con el celular puede desconectar su celular por favor ahora me escucha ahí está excelente doctor doctor una consulta bueno efectivamente como nos está explicando acá en el Perú las etapas son la etapa de investigación preparatoria la etapa intermedia y la etapa de juicio oral pero entonces en este caso si la mayoría de los procesos van a llegar a juicio oral como estaba mencionando el doctor en la etapa intermedia ciertos jueces se van a lavar las manos entonces ¿cuál sería la finalidad de la etapa intermedia? si la si lo si la finalidad sería que los procesos no lleguen en su totalidad la mayoría en este caso a juicio oral entonces ¿qué se puede hacer al respecto de ello para que los procesos no no lleguen a juicio oral y la mayoría solamente queden en etapa intermedia esto de acuerdo a la tipicidad que usted misma nos está mencionando gracias por la pregunta colega bien hay que tener en consideración de que la etapa intermedia no solamente va a tener como finalidad que se declare el sobreseguimiento del proceso o que se declare de repente fundado alguna fundada alguna excepción de improcedencia de acción sino también tiene su finalidad la etapa intermedia en el hecho de que podamos nosotros subsanar todos los defectos formales que pueda tener la acusación por eso es que por ejemplo existen algunas cuestiones que pueden ser subsanadas por la propia fiscalía en pleno debate se le corre traslado a la fiscalía y por ejemplo si ha omitido algún hecho alguna circunstancia o ha omitido precisar por ejemplo en cuál de las modalidades de algún delito en específico se enmarcaría el comportamiento del acusado entonces podría en ese mismo acto subsanar el fiscal y si el caso de repente requiriese algún análisis mayor más profundo lo que podría hacer el juzgado de investigación preparatoria es devolver los actuados a la fiscalía para que en el plazo de cinco días se pronuncie respecto a eso determinante que se ha olvidado o que de repente tiene que subsanar entonces es una especie de filtro la etapa intermedia no solamente por cuestiones de tipicidad sino también por cuestiones que tienden a mejorar el caso para posteriormente pasar a juicio oral y también en esta etapa ojo que la finalidad también de esta etapa intermedia no solamente es el control formal el control sustancial sino también es el control vamos a llamarlo así de los medios probatorios que uno pueda ofrecer porque llegado el momento el juez de investigación preparatoria incluso podría rechazar algunos medios de prueba que de repente son impertinentes al caso o de repente sobreabunda los aportes probatorios respecto de un determinado tema y ya no son necesarios otros elementos de prueba que nosotros podamos estar ofreciendo entonces la etapa intermedia tiene varias funciones no solamente el que el caso se quede ahí y no pase a un estadio de juicio oral sino también preparar mejor el debate subsanar las deficiencias que pueda tener la fiscalía para que pase una acusación mucho más contundente mucho más seria mucho más específica de repente respecto de los hechos recién pase a la etapa de juicio oral veo que hay varias preguntas yo creo que continuamos un poco más y por favor después vamos a dar otro momento para seguir absolviendo estas consultas ahora bien para que es necesario que nosotros hayamos podido hacer todo este recuento de las fases o las los momentos las etapas del proceso penal porque todas estas cuestiones que nosotros estamos analizando estamos discutiendo nos van a de repente servir más adelante en el estadio o en la etapa de juicio oral veo ahí varias manitos levantadas por favor Reader desactivamos la opción de preguntas para volver a activarla más adelante sí doctora estimados participantes por favor luego vamos a estar activando nuevamente sus preguntas sí para seguir avanzando adelante doctor perfecto gracias entonces finalmente estábamos diciendo de que al momento de ofrecer los medios de prueba nosotros tendríamos que señalar por qué son útiles por qué son pertinentes por qué son conducentes etcétera e incluso para las situaciones de testigos tenemos que señalar sobre qué punto se va a realizar su interrogatorio y en el caso de testigo de peritos perdón tenemos que especificar sobre qué problema va a hablar el perito o qué problema requiere la explicación especializada ¿no? entonces esto va a ser como una especie de guía que nos va a servir a nosotros en la etapa de juicio oral ¿no? si por ejemplo hemos señalado de que uno de los testigos va a ir a declarar específicamente sobre la identidad de el sujeto que ha cometido un homicidio entonces en la etapa de juicio oral tendríamos que guiarnos sobre este punto de referencia para realizar todas las preguntas si hubiese una pregunta que de repente no guarda relación con este punto que nosotros hayamos señalado la otra parte podría en su momento formular algún tipo de objeción ¿no? ahora bien mucho va a depender de cuál va a ser la dirección que tome el juzgado ¿no? porque muchos juzgados si son muy permisibles respecto de las objeciones que se pueden realizar y si nos van a escuchar van a de repente leer cuál ha sido el auto de enjuiciamiento ver cuál ha sido el punto específico del interrogatorio y que la pregunta que estamos haciendo no se condice o no guarda relación con este punto que hemos señalado y podrían rechazar la pregunta pero hay otros juzgados donde pues de repente en pro de una actividad probatoria mucho más libre podrían permitirnos realizar la pregunta ¿no? pero todo depende cuál va a ser el criterio que es libre el criterio de dirección que tiene el juez ¿no? entonces si es que ojo acá porque si hay algún tipo de medio probatorio que nos va a ser rechazado por el juzgado de investigación preparatoria si bien esta resolución no va a ser recurrible respecto de los ofrecimientos de medios probatorios si vamos a tener una segunda oportunidad de ofrecer ese medio probatorio rechazado y eso lo vamos a ver precisamente en la etapa de juicio oral ¿no? entonces la etapa intermedia concluye con la emisión del auto de enjuiciamiento en el auto de enjuiciamiento que es como una especie por decirlo así entre comillas de partida de nacimiento del proceso o el juicio oral se tiene que señalar cuáles son los datos del invitado su nombre su dirección hijo de quien es de repente su correo teléfono todo lo que se tenga relacionado respecto al imputado o al acusado también se suele señalar quién es el abogado defensor de este acusado ¿no? el nombre de su abogado su correo su número telefónico etcétera cosa que esto le va a permitir a posteriormente al juzgado penal que conozca el caso poder realizar la notificación respectiva tanto al abogado como al acusado ¿no? también se va a señalar en el auto de enjuiciamiento cuáles son las pruebas admitidas y de repente si por ahí existiese algún tipo de convención probatoria ¿no? y también el auto de enjuiciamiento contiene la orden para que todos los actuados sean remitidos al juez competente ¿no? con esto se cierra la etapa intermedia y se abre paso al propiamente a la etapa de juicio oral ¿no? el cuando el juzgado penal competente que tiene que ser evidentemente un nuevo juzgado porque el otro juzgado de investigación preparatoria por decirlo así entre comillas ya está contaminado de todas las cuestiones de forma y de fondo del proceso va a ser un juez totalmente nuevo que no ha conocido nada del proceso anterior quien va a tener a cargo o va a dirigir la etapa de juicio oral ¿no? este juzgado puede ser un juzgado penal o podrías en los procesos comunes o un juzgado penal colegiado ¿de qué va a depender si es uno u otro de la pena mínima del delito imputado? si la pena mínima es de seis años a más entonces lo tendría que ver un juzgado penal colegiado ¿no? que son tres jueces llamados por ley que solamente se reúnen para este proceso en específico ¿no? pero puede ser que cada uno tenga un juzgado distinto ¿no? y en este auto de enjuiciamiento que va a emitir el juez penal o el juzgado penal colegiado se tiene que indicar cuál va a ser la sede del juzgado donde se va a realizar el juicio oral se tiene que realizar la fecha en la que se va a instalar el juicio oral evidentemente tiene que ser con una anticipación mayor a diez días no le puedo decir al imputado o al acusado a su defensa que el juicio se va a realizar en el término de dos o tres días ¿no? eso es imposible tiene que haber un intervalo mínimo de diez días ¿no? y en este en este auto de enjuiciamiento también se va a ordenar el emplazamiento de todos los que deban de concurrir al juicio es decir de los abogados defensores de los imputados o acusados del fiscal de los testigos si es que ya se fuese a realizar un examen probatorio propiamente dicho y también se tienen que desplegar los apercibimientos para tanto el acusado como el defensor el apercibimiento para el acusado es si es que el acusado ha tenido conocimiento del proceso y no concurriese a la instalación del juicio oral pues se le podría se le podría nombrar o se le se podría resolver o se podría señalar que tiene la calidad de reo con tu más ¿no? y si es que no tuviese ningún tipo de conocimiento sino que ha sido de repente en todo el proceso representado por un abogado de oficio podría bajo percibimiento declarársele como reo ausente y también existen apercibimientos para el abogado defensor ¿no? y el apercibimiento es que se podría imponer una multa que posteriormente va a ser se va a correr traslado a la corte superior de justicia y al colegio de abogados para que se ejecute esa sanción podrían imponernos no sé una UIT dos UIT etcétera ¿no? e incluso una medida mucho más gravosa pero que ya no se está usando es que se excluya al abogado defensor de la defensa de el acusado ¿no? ahora bien ¿cuáles son los principios del juicio oral? el primer principio el principio más básico de repente es el principio de oralidad es decir que todo lo que se va a tratar en juicio oral va a darse de manera oral yo tengo que sustentar mi pretensión mis alegatos interrogar de repente plantear algún tipo de incidencia o cuestión previa etcétera de manera oral en el propio juicio oral y a la par también tiene que resolver el juzgado de manera oral ¿no? muchas veces existen solicitudes por ejemplo de algún tipo de prueba adicional ¿no? y se corre traslado a todas las partes y puede ser el mismo juzgado o tiene que ser el mismo juzgado quien resuelva de manera oral en la propia audiencia ¿no? acá ya prácticamente no existen escritos no existen alguna solicitud que yo tenga que presentar por escrito sino todo va a ser en las sesiones continuas que se van a señalar ¿no? otro de los principios del juicio oral es la publicidad por regla general todos los procesos son públicos o se tienen que desarrollar de manera pública ahora existe una serie de cuestionamientos ciertamente por que ahora se realiza de manera virtual las sesiones ¿cierto? y pues si es que de repente uno ingresa y no es ninguna parte del proceso muchas veces incluso podrían disponer que se retire a la persona que no es parte del proceso ¿no? con lo cual de alguna manera se está afectando el principio de publicidad pero también entendemos que podría ser para evitar algún tipo de interrupción o de repente que suelten algún tipo de bailarín como hemos visto en alguna de las sesiones que se han hecho públicas ¿no? y otra manera de repente de subsanar este tema de la publicidad sería a través de la transmisión en diversos canales como por ejemplo Justicia TV que suelen publicar de manera directa las sesiones que se puedan estar realizando de los juicios orales ¿no? y por excepción se podría realizar un acto oral determinado de manera privada ¿no? esto siempre y cuando se dé un supuesto en el que se va a afectar el pudor o la vida privada o de repente algún interés de justicia o peligre algún secreto comercial o industrial o de repente porque han existido una serie de manifestaciones del público que están perjudicando o perturbando la continuación del juicio ¿no? o de repente porque existe una norma en específico que así disponga se puede excepcionalmente disponer que un acto en concreto se lleve a cabo de manera privada por ejemplo podría ser algún tipo de declaración de alguna persona que tenga que declarar respecto de algún algún secreto industrial una fórmula de alguna algún componente químico para algún remedio podría ser ¿no? entonces como peligra este secreto industrial o este secreto comercial el juez podría excepcionalmente disponer que este interrogatorio en sí sea privado ¿no? y después se reanuda y sería nuevamente público ¿no? ojo que estas reglas también están muchas de ellas pensadas en el juicio oral común y corriente como nosotros lo hemos conocido con público cuando las salas estaban abiertas cuando cualquier persona podía ingresar a escuchar lo que se producía en el debate ¿no? por eso es que cuando se refiere al acto oral privado es cuando se retiraba a todo el público solamente quedaban las partes procesales y el juez se llevaba a cabo el acto oral determinado y después se podía disponer que reingresen las partes ¿no? muchas veces incluso van los mismos familiares de alguno de los imputados ¿no? otro principio del juicio oral que encontramos es el principio de contradicción este principio es fundamental para la defensa ¿no? y quiere decir que la defensa puede analizar y contradecir una por una de las pruebas que se vayan actuando en el juicio oral ¿no? tal es así que puede contrainterrogar que tiene un momento también para de repente hacer notar algún aspecto de la prueba material ofrecida y actuada por la otra parte ¿no? eso lo vamos a ver un poco más adelante otros principios son los principios de inmediación e identidad física del juzgado la inmediación en el sentido de que el juez que va a sentenciar tiene que ser el mismo quien perciba la actuación probatoria el juez que me va a sentenciar tiene que ser el mismo que pueda ver de qué manera se realiza el interrogatorio de qué manera va a reaccionar el testigo frente a una determinada pregunta si se pone nervioso si presenta contradicciones si de repente incluso se pone tan nervioso que empieza a llorar etcétera ¿no? entonces todas estas cosas sirven todas estas impresiones sirven para que el juzgado se vaya formando alguna línea de convicción respecto de los elementos probatorios o respecto de las pruebas que se vienen actuando ¿no? ahora bien puede ser por ejemplo que el juzgado colegiado conformado por tres personas como hemos dicho uno de ellos tenga algún tipo de inconveniente por ejemplo se enferme y en este caso podría disponerse que por única vez sea reemplazado por un juez llamado por ley ¿no? siempre y cuando esta única vez o posteriormente a esta única vez el reemplazado se reincorpore y puedan actuarse las demás los demás elementos de o los demás medios de prueba o pruebas ya propiamente dichos ¿no? y si no se produjese así si es que uno de ellos por ejemplo ya no pudiese tuviese una enfermedad muy grave tendría que declararse el quiebre del juicio y tendría que nuevamente analizarse uno por uno las pruebas que se han ofrecido volver a instalarse todo en realidad todo el proceso porque siempre tiene que ser el juzgado quien sentencia tiene que ser el mismo que haya apreciado de manera directa toda la actividad probatoria ¿no? y en cuanto a la identidad física del juzgado esto se refiere mayormente o está relacionado a los jueces sin rostro como nosotros habremos escuchado en la época del terrorismo hubieron una serie de procesos en las que se desconocía cuál era la identidad de los jueces muchas veces porque estos jueces de repente con justa razón pues temían por su propia vida ¿no? porque estaban de repente condenando procesando sentenciando podría ser a personas que estaban siendo sindicadas como terroristas y con justa razón temían por su vida ¿no? entonces pero actualmente se establece de que debemos de conocer cuál es la identidad del juez y por qué debemos de conocer la identidad del juez porque esto nos va a permitir de repente nosotros advertir si el juez no tiene algún tipo de incompatibilidad para conocer el proceso podría ser pariente de uno de los acusados pariente de el fiscal o etcétera ¿no? o incluso podría haber sido abogado defensor de una de las partes en las etapas anteriores ¿no? con lo cual evidentemente se estaría afectando un principio de imparcialidad y nosotros tendríamos que cuestionar esta imparcialidad del juez y tendría que ser cambiado ¿no? entonces por eso es súper importante que nosotros podamos conocer quién es el juez que nos va a juzgar o quién va a juzgar a nuestro patrocinado ¿no? otro de los principios es el principio de continuidad y concentración en teoría como surgió la idea del nuevo código procesal penal es para que se inicie el juicio oral y este se lleve a cabo en la menor en el menor número de actos o sesiones posible ¿no? y por ejemplo si es que hoy día se instalaba el juicio oral la idea es que continuase mañana pasado mañana etcétera hasta que se concluyese con el juicio y se emitiese una sentencia y de repente recién ahí el juzgado pudiese asumir otro nuevo juicio ¿no? y pues ¿qué es lo que pasa actualmente? de lo la regla general ha pasado a ser la excepción ¿no? actualmente lo que hacen los juzgados de repente por la carga procesal excesiva que tienen es disponer que la continuación del juicio oral tiene que darse en el octavo día hábil a la última sesión ¿no? dentro del octavo día hábil respecto de la última sesión ¿no? cuando esto más bien tenía que ser una una un supuesto de suspensión que únicamente se tenía que dar por enfermedad de alguna de las partes por caso fortuito o por algún tipo de disposición legal ¿no? pero ahora los jueces lo que hacen es tener varios juicios programar de repente un juicio para el martes otro juicio para el miércoles otro juicio para el jueves así sucesivamente y la siguiente semana también van a estar si el primer juicio es el lunes el siguiente la siguiente sesión también va a ser lunes o de repente unos días más corridos pero siempre y cuando estemos dentro de un intervalo de ocho días ¿no? porque ¿qué sucedería si es que se corta con este con este programa de ocho días pues también se produciría el quiebre del juicio y en otras palabras es como la nulidad del proceso y de nuevo se tendrían que volver a actuar desde el inicio todo a cero y de nuevo se tendría que instalar el juicio oral de nuevo los alegatos de nuevo la actuación de medios de prueba etcétera ¿no? entonces la idea sería de que el juicio se realice de manera continua y en el menor número de sesiones posibles pero actualmente vemos que se ha variado un poco esta regla ¿no? y finalmente existe un entre los principales principios de el juicio oral tenemos un principio de presencia obligatoria del imputado y su defensor ¿no? el abogado defensor tiene necesariamente que acudir a juicio oral ¿no? si no acude como ya hemos dicho se le podría imponer algún tipo de sanción una multa etcétera ¿no? y el abogado el imputado tiene también por lo menos que acudir a la instalación de el juicio oral ¿no? si no acudiese se le podría declarar como ya dijimos reo contumaz o reo ausente dependiendo de las circunstancias de si conozca o no el juicio pero además de ello podría ser el caso que si es que el imputado ya ha declarado o de repente ha señalado de que va a hacer ejercicio de su derecho a guardar silencio podría ser que solicite al juzgado permiso para ausentarse de las sesiones que vienen y podría en este caso ser representado por su abogado ¿no? pero esto siempre y cuando tenga autorización del juzgado muchas personas consideran que ya como he ido a la primera sesión de instalación ya no me es exigible estar en las siguientes sesiones y por lo tanto ya no acudo ¿no? no ojo que ahí llegado el momento es que se necesita tu presencia incluso se podría disponer que te lleven de grado o fuerza ¿no? si eres el imputado ¿no? y ojo acá que también lo que he visto en una que otra sesión es que por ejemplo cuando son varios imputados y de repente se le ha complicado al abogado defensor de uno de los imputados excepcionalmente otro abogado de otro imputado podría señalar o pedirle a la sala autorización para en ese acto en específico al no tener contradicción o no tener ningún tipo de intereses contrapuestos ejercer la defensa de la persona que está sin abogado en ese acto ¿no? y excepcionalmente he visto que la sala o perdón el juzgado o un juzgado penal o juzgado penal colegiado autoriza que por esa única sesión pueda alguno de los abogados suplir la defensa de el de el acusado que está sin abogado ¿no? pero evidentemente esto tendría que ser en una sesión que no es trascendental o no es fundamental ¿no? si por ejemplo estamos hablando de la declaración del propio acusado es fundamental que su propio abogado esté presente porque su propio abogado quien ha trazado una estrategia de defensa quien tiene cierta línea como para hacer las preguntas etcétera ¿no? entonces hay que ver en qué estadio procesal también nos podemos encontrar como para que podamos representar a otro otro acusado excepcionalmente por la inconcurrencia de alguno de los abogados ¿no? ahora bien la instalación y apertura del juicio oral como hemos dicho es obligatoria la presencia evidentemente del juez es obligatoria la presencia del fiscal del acusado y su abogado si es que fueran varios los acusados y uno de ellos no concurre se le declara reo dependiendo de las circunstancias reo contumadas o reo ausente y el proceso va a continuar respecto de los demás se va a reservar respecto a quien no ha concurrido pero respecto de los demás va a continuar se va a continuar con el juicio oral ¿no? y el juzgado también tiene la obligación en este primer momento de verificar que se haya que se hayan notificado de manera correcta a todas las partes procesales que se le hayan notificado correctamente al imputado a su abogado para eso se notifica el auto de citación a juicio al domicilio real como al domicilio profesional y asimismo se tiene que haber notificado de manera correcta al juez y a las demás partes que van a discutir acerca de la reparación ¿no? el juez al momento de iniciar la sesión tiene que señalar cuál es el número del proceso el año del proceso la finalidad que se va que tiene ese juicio oral en específico los datos del acusado cuál es su situación jurídica si de repente está con prisión preventiva ¿no? o si está en libertad o si está con algún tipo de comparecencia va a señalar cuál es el delito que se le imputa en concreto y cuáles son los datos de el agraviado ¿no? después de señalarse eso se procede con los alegatos de apertura el alegato de apertura del fiscal que evidentemente en este alegato se tiene que señalar los hechos cuál es la calificación jurídica y las pruebas que ha ofrecido ¿no? después de que habla el fiscal va a tener su oportunidad de hablar el actor civil que evidentemente se va a referir respecto de cuál es la pretensión civil que tiene en este proceso cuál es la pretensión de reparación y cuáles son los medios de prueba o pruebas ofrecido para actuar en el juicio ¿no? y también va a hablar el abogado del tercero civilmente responsable que también se va a referir respecto a la a las cuestiones de reparación civil y por qué no tendría de repente que llegado el momento la sala determinar la existencia de un daño que no existe un daño que de repente este daño no puede ser atribuido al imputado y por ende tampoco podría subsistir una obligación del tercero civilmente responsable de reparar el daño ¿no? y como parte final quien habla es el abogado defensor el abogado defensor formula también sus alegatos y tiene que en la parte final evidentemente acá vamos a hacer uso de todas las herramientas las técnicas de litigación oral vamos a plantear cuál es la frase que resume mejor nuestra postura vamos a dar cuál es nuestra teoría del caso vamos a señalar cuáles son las pruebas que se van a actuar que van a demostrar la inocencia de nuestro patrocinado y finalmente vamos a concluir con una pretensión en específico ¿no? que sería llegado el momento que se declare la inocencia de nuestro patrocinado ¿no? o que se declare de repente también infundada la pretensión de el actor civil ¿no? a ver tenemos dos preguntas antes de continuar con con las diapositivas doctor Tito muy buenas noches está activo su audio buenas noches doctora la conclusión anticipada es antes de los alegatos iniciales muy amable por la respuesta gracias por la pregunta no es después de los alegatos ahora lo vamos a ver hay una parte en específico de conclusión anticipada la siguiente pregunta el doctor Tito o el doctor Pedro Domingo sí doctor Pedro Domingo está activo suave adelante por favor muchas gracias doctora bueno de igual manera todos los compañeros asistentes doctora para la instalación del juicio oral bueno usted dijo de que es necesario bueno de acuerdo al código también es necesario la presencia del imputado su abogado del fiscal y de los jueces y qué pasa doctora cuando no asiste el el actor civil no parte el actor civil doctora no asiste pues está debidamente notificado se continúa con proceso qué pasa doctora porque se tiene que tener en consideración de que el actor civil también va a tener que ser defensa con relación a la pretensión civil gracias por la pregunta doctor lo que yo he visto en mi experiencia personal es que si está debidamente notificado el proceso debe de continuar no es decir se instala la el juicio oral y tendrían que comenzarse de repente por la primera parte de señalar cuál es la finalidad del proceso etcétera y dependería ya del juez de repente para iniciar alegatos de apertura programar la siguiente sesión para alegatos no para ver si se va a conectar o si va a concurrir el abogado del actor civil o del tercero civil porque se supone que ha estado debidamente emplazado debidamente notificado y su presencia no es imprescindible para la instalación del juicio oral excelente doctora doctor Gianfranco muy buenas noches está activo su auto doctora como está muy buenas noches excelente gracias por la oportunidad que me dan de poder preguntar doctora una consulta había hecho alusión a por ejemplo en un proceso penal en la cual hay dos acusados si bien es cierto están válidamente notificados los dos de los cuales a la audiencia virtual se presenta uno y el siguiente no se presenta se da la instalación es un proceso común declara reo con tu más a uno y con él y al otro acusado se instala la audiencia continúa la audiencia están en interrogatoria testigos respecto de uno pero da la casualidad que justamente en el tránsito del proceso detienen al que estaba en reo con tu más en qué estadio del proceso se empareja por ejemplo me dejo entender o sea si bien es cierto ya el proceso está ya en continuación de juicio en este examen ahora que no se prueba pero este señor que justamente lo han lo han capturado ya y forma parte del proceso a él le dan a conocer se instala también la audiencia ahí o o o como como es la figura ahí gracias por la pregunta colega efectivamente en el estadio en el que nos encontremos evidentemente si es que no ha concluido la actividad probatoria se supone que este acusado este imputado está siendo representado por su abogado defensor en todo momento así se le declara reo ausente reo con tu más entonces lo que se va a hacer es se le detiene se incorpora en el momento en el que se le detenga ¿no? entonces ahí se le hacen saber cuáles son sus derechos se le hacen saber el juzgado le va a hacer saber cuál es el objeto de la acusación qué es lo que se ha actuado hasta ese momento y se continúa con el juicio oral ¿no? no es que todo vuelva a ser o no es que de repente pues nosotros vamos a volver a realizar los actos de defensa o los medios probatorios no se van a volver a actuar porque recién se haya podido capturar a uno de los acusados porque se entiende de que tiene abogado defensor ¿no? así sea este abogado defensor de libre elección o así sea un abogado dispuesto de oficio ¿no? por eso es que siempre cuando se instala el juicio oral es que de repente no va a concurrir alguno de los abogados defensores de uno de los acusados y se dispone o se oficia anticipadamente a la defensa pública para que en caso no concurriese algún abogado defensor esté la defensa pública ahí y pueda asumir en ese acto la defensa de el acusado en específico que no tenga abogado defensor de libre elección ¿no? este sería el procedimiento que se va a seguir excelente doctora ¿continuamos o una pregunta más doctora? a ver una pregunta más y después vamos a continuar correcto doctora doctora Lourdes muy buenas noches está activo su audio adelante gracias gracias doctora buenas noches por favor para poder consultar una vez concluida la investigación preparatoria si el fiscal en su requerimiento acusatorio no ha desarrollado la acusación de uno de los acusados y el juez de investigación preparatoria le ha dado dos oportunidades para que la desarrolle sin embargo no la ha desarrollado el juez cita audiencia para continuar con el control de la acusación ¿cuál es la posibilidad que tiene la defensa de poder solicitar al juez de investigación preparatoria la preclusión? porque la defensa tiene 10 días luego de haber recibido el requerimiento acusatorio o requerimiento o requerimiento mixto para poder pronunciarse presentar los medios de prueba que considere pertinente solicitar sobreseguimiento o deducir excepciones pero en este caso no se estaría vulnerando la igualdad de armas al otorgarle un plazo ilimitado a la fiscalía ¿qué cabe a la defensa poder realizar? gracias doctora gracias por la pregunta doctora y muy interesante reflexión y precisamente a raíz de eso me permiten recordar que también les quería de repente comentar de que efectivamente en la propia audiencia el fiscal ¿cuántas oportunidades tiene? 2, 3, 4 ilimitadas oportunidades de subsanar su acusación incluso yo he tenido casos en los que ay me olvidé una prueba que sí está señalada en el requerimiento de acusación pero que me olvidé de adjuntar y en este acto voy a adjuntar ¿no? entonces los jueces son muy permisibles respecto de la fiscalía pero si nosotros somos los que de repente hemos conseguido recién un medio probatorio o de repente pues nos hemos olvidado de señalar algún elemento de prueba para poder ofrecerlo no ahí no hay segunda chance para nosotros ya precluido que puede hacer valer su derecho cuando sea pertinente etcétera ¿no? y ciertamente sí y es una crítica también para los jueces de investigación preparatoria es que las oportunidades que se le da al fiscal para pues subsanar su acusación son muchas en cambio a los abogados defensores no hay segundas oportunidades no hay terceras oportunidades no hay nada porque se termina nuestra fase escrita para postular de repente algún requerimiento de sobreseguimiento o para ofrecer medios probatorios etcétera y ya no nos dan más oportunidades ¿no? entonces de repente esto podría subsanarse si es que se señalara que excepcionalmente podría en la audiencia presentarse algún tipo de elemento de convicción adicional que sea imprescindible etcétera ¿no? y más adelante les voy a contar incluso un caso ¿no? y evidentemente usted podría no existe ningún tipo de impedimento legal para que pueda hacerle ver al fiscal en virtud de la igualdad de armas de que ya precluyó el momento para que el fiscal pueda subsanar porque ya el juzgado le ha dado dos oportunidades ¿no? podría de todas maneras sentar este hecho podría solicitar este hecho y de tal manera que tendría que quedar también constancia porque todas las sesiones están siendo grabadas ¿no? y eso de repente posteriormente le pueda servir a usted para plantear algún tipo de queja etcétera ¿no? o de repente para ponerlo en conocimiento del juzgado en el momento pertinente ¿no? en sus alegatos de apertura clausura etcétera ¿no? entonces de todas maneras no está de más de que usted pueda alegar de que ya ha habido una situación de preclusión del fiscal respecto de cuál va a ser los o cuál ha sido el momento para que pueda subsanar su acusación ¿no? entonces a ver continuamos con la clase y un poco más adelante vamos a dar otro espacio para otra ronda de preguntas ¿no? entonces estábamos alguien preguntó doctora ¿y en qué momento se realiza la conclusión anticipada del proceso? ¿antes de los alegatos o después de los alegatos? la respuesta está acá es después de los alegatos que el juez va a preguntar al acusado o primero le va a poner en conocimiento cuáles son sus derechos ¿no? que tiene derecho a ser asistido por un abogado de libre elección que tiene derecho a conocer todos los medios de prueba etcétera ¿no? y después le va a indicar que es libre de poder manifestarse sobre la acusación o de no declarar sobre los hechos o que incluso podría declarar en cualquier momento o podría conferenciar con su abogado defensor en cualquier momento del juicio oral ¿no? siempre y cuando nos esté dando su interrogatorio o no se le haya realizado alguna pregunta con lo cual no puede en ese momento preguntar al abogado defensor cómo respondo de qué manera respondo o si me está yendo bien en el interrogatorio etcétera ¿no? y después de esto después de instruirle cuáles son todos sus derechos y que es libre de poder manifestarse respecto de la acusación y que incluso podría intervenir en cualquier etapa del juicio oral el juez le pregunta al acusado señor acusado usted ha entendido lo que ha manifestado el fiscal en sus alegatos y para eso es importante los alegatos ¿no? porque si yo voy a aceptar los cargos es porque previamente me han dicho cuáles son los cargos ¿no? entonces le pregunta si comprendió los hechos si si se admite o ser partícipe o autor del delito que se le está atribuyendo y responsable de la reparación ¿no? lo que yo he visto por ejemplo en un caso que fue de robo agravado un robo muy sonado en el norte del país donde habían sido como siete u ocho personas que habían entrado a mano armada a una entidad financiera para robarse como dos millones de soles tres millones de soles justo cuando existía una una empresa de seguro de seguridad que estaba recogiendo el dinero ¿cierto? y por una rápida intervención de la policía se les llegó a capturar a todas las personas implicadas y estas estuvieron en un régimen de prisión preventiva es que se les preguntó a uno por uno si eran si se declaraban culpables o no ¿no? entonces lo que sucedía es que antes de responder esta pregunta solicitaban un tiempo para poder conferenciar con la fiscalía y con los abogados del actor civil que en este caso yo estaba como un actor civil ¿no? como abogado del actor civil entonces se acerca el abogado y consulta al fiscal fiscal podríamos llegar a una conclusión anticipada que se yo y en este momento ¿para qué se suspende? para que nosotros podamos determinar cuál sería la pena si se le aplicase la reducción por conclusión anticipada y en qué cuotas se pagaría la reparación civil ¿no? y cuánto sería la reparación civil ¿no? entonces evidentemente en este caso como habían incluso sido detenidos en flagrancia uno había recibido un disparo a consecuencia del enfrentamiento con la policía entonces era difícil irte a un proceso penal o irte a un juicio oral teniendo todas las pruebas en contra ¿no? entonces varios de los procesados aceptaron la comisión del hecho delictivo dijeron dijeron si somos somos culpables pero previamente habían conferenciado con la fiscalía con nosotros llegamos a un acuerdo respecto a la pena de la reparación civil le dijimos al juez cuál era la pena y la reparación que habíamos convenido en cuantas cuotas etcétera y pues como se había dilucidado toda la parte de la pena y de la reparación civil el juez emitía esta sentencia de conformidad ¿no? si es que por eso es que se dice si es que el el abogado perdón el acusado respondiese de manera afirmativa que se declara culpable se en ese momento se emite una declaración de conclusión del juicio ¿no? y la ventaja que se tiene respecto de esta conclusión anticipada es que se podría reducir hasta un séptimo de la pena concreta ¿no? es un beneficio premial que se le puede dar al acusado ¿no? y sin embargo hay que tener en cuenta de que no existe este tipo de beneficio cuando estemos frente a casos de feminicidio frente a delitos de trata de persona o relacionados a la trata de persona o frente a delitos contra la libertad sexual por senetismo o otros delitos de ofensas contra el pudor en estos casos no va a haber ningún tipo de reducción ¿no? ahora bien podría ser el hecho de que el acusado va a aceptar los hechos en sí la parte fáctica sin embargo va a cuestionar respecto de la pena o la reparación civil que se está solicitando ¿no? en este supuesto el juez puede evaluar cuáles son los medios de prueba que o las pruebas que se van a actuar que se encuentran relacionadas a la determinación de la pena y a la reparación civil ¿no? y tendría que continuar el debate simplemente respecto a estos dos puntos o ítems ¿no? y después emitirá la sentencia ojo acá porque no es que el juez en todos los casos en todos los supuestos va a aceptar emitir la sentencia de conformidad ¿no? sino que tiene que realizar el juez un control de legalidad es decir ver si de verdad los hechos que se le están atribuyendo a la persona son típicos ¿no? o de repente si no concurre alguna circunstancia eximente o alguna circunstancia de atenuación ¿no? ¿qué pasaría si es que por ejemplo se despliega los alegatos de apertura y se da cuenta antes de preguntarle al acusado si es inocente o se declara culpable se da cuenta de que los hechos no son típicos en realidad no concurren a algún tema de tipicidad entonces evidentemente ahí no podría dar una sentencia de conformidad ¿no? porque se le estaría sentenciando a una persona por un hecho que en realidad no es delictivo ¿no? entonces hay que tener en cuenta este aspecto referido a que el juez debe de todas maneras realizar un control de legalidad de los hechos que se le están imputando ¿no? para no emitir una sentencia finalmente contra una persona que no ha cometido mucho delictivo ¿no? o de repente para aplicarse una pena que no se condice porque concurre en varias circunstancias de atenuación o podría ser también el supuesto de que la pena es mínima y ha sido objetada por el actor civil de repente o ha solicitado el actor civil una pena mayor y en base a ello el juez podría fijar una mayor pena incluso ¿no? entonces ahí termina la parte de la conclusión anticipada ¿no? y evidentemente si es que el imputado señalase de que se declara inocente de todos los cargos que se le están atribuyendo se pasa a la siguiente fase del juicio oral ¿no? ¿cuál es la siguiente fase? es la solicitud de prueba nueva ¿no? así se le denomina en el código procesal penal sin embargo esta solicitud de prueba nueva abarca dos supuestos la prueba nueva propiamente dicha que serían aquellos elementos de prueba que se han conocido después incluso de la audiencia de control de acusación y por el otro lado tenemos los supuestos en los que se va a reiterar el ofrecimiento de un medio de prueba que nos ha sido rechazado que no ha sido admitido en la etapa intermedia o en frente al juzgado de investigación preparatoria evidentemente este nuevo pedido este nuevo requerimiento requiere o necesita de una especial argumentación ¿no? ahora bien contándoles una experiencia personal respecto a la prueba nueva si bien el código dice que tendría que ser prueba que ha sido conocida después de la audiencia de control de acusación es decir no nos está restringiendo el periodo de tiempo para el plazo de los diez días sino que cuando ya ha concluido la etapa oral de la etapa intermedia muchos jueces y me ha tocado a mí lamentablemente con una jueza de de chorrillos muy polémica ella que nosotros habíamos recibido unos documentos que nos habían sido expedidos por una municipalidad después de que había terminado la el periodo de los diez días ¿no? todavía no se habían llevado a cabo las audiencias de control de acusación y nosotros ofrecimos este nuevo medio de prueba porque recién estamos recibiendo de parte de la municipalidad ¿no? entonces pese a que lo ofrecimos y cumplía con este presupuesto de prueba nueva que estamos conociendo después de la etapa de que se nos corrió traslado de la acusación nos declararon improcedente nuestro ofrecimiento por extemporáneo y la jueza se cerró y dijo no ya van a hacer valer su derecho cuando le corresponde ¿no? muy cerrada la jueza ¿no? entonces pese a que el código penal te dice que tendría que ser la prueba que ha sido conocida después de la audiencia de control de acusación o sea te da la posibilidad de que si tú lo conociste en control de acusación podrías de todas maneras ofrecerlo frente al juez de investigación preparatoria y hacerle ver de que si bien recién lo estás ofreciendo es porque con fecha tal has tomado conocimiento o has recibido este documento y en teoría no tendría por qué rechazarlo ¿no? pero frente a esos jueces que muchas veces actúan de manera arbitraria tenemos esta segunda oportunidad que podríamos ofrecer este nuevo elemento de prueba o esta nueva prueba señalando pues que pese a que nos llegó tal fecha y lo ofrecimos en el juzgado de investigación preparatoria y el juzgado de investigación preparatoria nos rechazó ¿no? otro dato importante o otra experiencia que les puedo contar respecto del ofrecimiento de prueba nueva es que vi un caso en el que una de las abogadas que estaba asumiendo recién la defensa del procesado en juicio oral señalaba de que había tenido recién conocimiento del caso y que por lo tanto ofrecía como prueba nueva un elemento de prueba que ella había o sea para ponerles en contexto esta abogada había sido abogada de uno de los procesados en el juzgado en la etapa intermedio había sido una de las abogadas y había ofrecido dentro del plazo un elemento de prueba valioso para su postura ¿no? entonces como todos se fueron a juicio otro de los acusados la buscó en la etapa ya de juicio oral para que pueda ser su abogada ¿no? entonces de tal manera que en la etapa de juicio oral ya asumió la defensa de dos personas ¿no? entonces le dijo a la jueza que dirigía esta etapa de juicio oral le dijo que ofrecía como medio de prueba nueva en la medida que este nuevo patrocinado recién había tomado conocimiento con posterioridad a que ella lo había incorporado respecto del otro patrocinado y que por lo tanto por eso solicitaba su incorporación de un documento que era un documento muy similar a la que ella había ofrecido pero que formaban parte de un grupo de documentos ¿no? entonces lo que hizo la jueza desde mi punto de vista desde una postura garantista es admitir porque de repente los defectos en de una defensa ineficaz o una defensa de repente negligente no tienen por qué afectar a la parte que está siendo sometida o a la persona que está siendo sometida a un proceso penal o a un juicio oral ¿no? entonces en esta oportunidad admitió ese medio de prueba en la medida que la nueva abogada recién o el procesado recién había tomado conocimiento después de la etapa de juicio oral a través de una de una abogada que en ese entonces no era su abogada actual ¿no? ahora bien después de esto después de las solicitudes de nueva prueba evidentemente el juzgado penal tendría que o bien admitir la prueba que está siendo ofrecida o de repente también podría rechazar la prueba que está siendo ofrecida y esta resolución no va a ser recurrible ¿no? entonces con lo que tengamos nos vamos a continuar con el juicio oral ¿no? seguidamente viene después de instalada el juicio oral después de los alegatos de apertura después de de repente un supuesto de conclusión anticipada viene y de solicitud de nueva prueba viene lo que es la actuación probatoria ¿no? y cuál es el orden que establece el legislador es primero el examen del acusado después la actuación de medios de prueba ofrecidos y finalmente la oralización de los medios probatorios ¿no? ahora bien el juez al escuchar a las partes podría decidir cuál va a ser el orden en el que se van a actuar las declaraciones de los acusados y los medios de prueba ¿no? podría ser el caso por ejemplo de que me interesa más la declaración o una de las personas está como el autor entonces de repente me interesa escuchar primero al autor y después a los cómplices ¿no? o podría ser el caso de que uno de los testigos va a hablar principalmente de la comisión del hecho en sí y otro testigo me habla de la identificación de el autor del delito entonces evidentemente por una cuestión de orden para primero se tendría que analizar si el hecho se ha cometido llamo al testigo que habla respecto de los hechos en sí y después podría llamar al testigo que va a hablarme respecto de la identificación de el presunto autor ¿no? entonces podría yo seguir ese tipo de orden o ese tipo de lógica ¿no? evidentemente que esta etapa es muy abierta el juez va a escuchar a ambas partes va a ver si es que alguno se opone o no a el orden que haya podido proponer por ejemplo fiscalía ¿no? y decide en base a eso la declaración del acusado el acusado evidentemente no está obligado a declarar puede reservarse su derecho a declarar incluso más adelante y es lo que usualmente ocurre en la mayoría de procesos en los que yo he podido participar ¿no? y por qué es que el acusado se reserva su derecho a declarar más adelante porque evidentemente pues es es mejor que el acusado pueda hablar una vez que ha conocido todo el material probatorio que se ha actuado en juicio oral para que pueda defenderse de las declaraciones para que pueda explicar de repente los documentos que ha tenido a la vista el juzgado etcétera ¿no? entonces por una cuestión de estrategia lo más aconsejable es que el acusado pueda reservarse su derecho y declare después de que se ha llevado a cabo la actuación probator ¿no? después si es que el acusado acepta ser interrogado en ese momento evidentemente su declaración tiene que ser libre es el mismo acusado quien puede aportar los relatos explicaciones que considere pertinentes y las preguntas que se le hagan tienen que ser directas claras pertinentes útiles está totalmente prohibido que se le vuelvan a repetir preguntas sobre las cuales ya declarado está prohibido que se le hagan preguntas capriciosas está prohibido que se le hagan preguntas impertinentes o sugestivas no puede venir el fiscal y decirle es verdad que usted ha estado tal día a las siete de la noche mientras la agraviada ingresaba tal no puede haber ese tipo de preguntas que tienen una respuesta ya incorporada en la propia pregunta si no podría decirle de manera abierta podría decirnos que hizo tal día tal hora y para que el propio imputado sea quien aporte su relato su explicación de manera libre no se le puede presionar a dar alguna determinada respuesta el último en interrogar va a ser el abogado defensor y porque es el último también por una cuestión de garantía porque de repente el abogado podría realizar algunas preguntas aclaratorias respecto a algunos puntos que no han podido quedar claros durante el interrogatorio de las demás partes o de repente para que le haga una pregunta y se puede explayar y explicar mejor algún aspecto o se pueda defender mejor respecto de una pregunta que se le ha podido hacer si son varios los acusados podría de oficio o a pedido de la parte el juez disponer que sean examinados de manera separada con lo cual bueno esto también está pensado mayormente cuando los juicios se realizaban en vivo y en directo y podían retirarse los demás acusados de la sala actualmente de repente podría ser el caso de que el juez disponga que los los imputados o los acusados que estén conectados en ese momento se retiren de la sala de audiencias virtual y solamente se quede aquel imputado que va a declarar pero todo va a depender del criterio que tenga el juez de repente no es necesario para entender el caso que se retiren con lo cual continuaría el juicio oral con todos los acusados que están conectados el examen de testigos respecto del examen de testigos dependiendo si es creyente o no es creyente se le puede tomar el juramento o la promesa de honor a los testigos quien empieza con el interrogatorio es la persona que ofrece el medio probatorio si yo he sido fiscal y ofrezco la declaración de un testigo determinado yo empiezo a realizar las preguntas y ojo que estas preguntas deben de ser también directas claras pertinentes y útiles al igual que en el caso de la declaración del acusado están prohibidas las preguntas repetitivas las preguntas capciosas las preguntas impertinentes o sugestivas yo no puedo darle la respuesta y para que la persona solamente me responda un sí o un no y no se puede evidentemente tampoco ejercer algún tipo de presión indebida sobre el testigo ni ofender alguna parte o ofender su dignidad en sí y ojo acá porque si una de las personas o la parte que ofrece el testigo no puede realizar preguntas sugestivas hay que tener en cuenta a qué medios de prueba nosotros como defensa de repente del imputado como defensa del agraviado nos vamos a adherir porque si nosotros nos adherimos a todos los medios de prueba se supone que también los estamos de alguna manera ofreciendo ojo que esto también depende del criterio del juzgado si es que el fiscal ha propuesto ciertos testigos y el actor civil abogado del actor civil se ha adherido a estos testigos que ha ofrecido la fiscalía es evidente que también es como si estuviese ofreciendo estos testigos y como si está ofreciendo estos testigos tampoco puede realizar preguntas sugestivas entonces hay que ver cuál va a ser también la estrategia que nosotros vamos a seguir porque de alguna manera tenemos mucho más posibilidad de realizar un contra interrogatorio y ahí de repente desplegar la mayor cantidad de preguntas sugestivas que se nos pueda permitir entonces hay que tener en cuenta si es que nos adherimos a la prueba o no nos adherimos si no nos adherimos lo que nos va a permitir es que se nos traten nosotros como contra interrogadores y como contra interrogadores si podemos realizar una serie de preguntas sugestivas si queremos únicamente que los testigos nos respondan con un sí o con un no entonces muchas veces nos conviene estar como contra interrogadores los testigos evidentemente no pueden comunicarse entre sí y no pueden ver oír lo que acontece en la sala de juicio por eso es que si por ejemplo para una sesión virtual en específica se han citado a tres testigos los tres testigos se conectan al mismo tiempo sin embargo el juzgado lo que hace es pedirle que dos de ellos se desconecten y que van a hacer llamados por el especialista cuando termine de declarar la primera persona y así se van a ir incorporando uno por uno para mejor dicho uno termina de declarar y recién viene el siguiente testigo y por qué se hace esto para que quien va a declarar no escuche de qué manera ha declarado el otro testigo como para que pueda de repente hacerlo de manera más libre y espontánea y no esté contaminado por la información que ha podido dar el testigo que le ha precedido si el testigo no se acuerda de algún hecho acá es importante usar la técnica de refrescar memoria y cómo se hace la técnica de refrescar memoria es que si estamos en un juicio virtual o juicio oral a través de un mecanismo virtual cierto se podría proyectar la parte respectiva de su declaración que haya dado previamente en la etapa de diligencias preliminares o en la etapa de investigación preparatoria y se le podría leer o pedir que lea de manera en silencio la parte respectiva del hecho que no se acuerda y también podría ser el caso de que se le podría poner a la vista su declaración previa si es que surgiese algún tipo de contradicción con la declaración que acaba de darnos en juicio oral y eso es evidentemente un puntazo al momento de ejercer nuestro contrainterrogatorio porque ya le estamos haciendo ver al juzgado de que esta persona que está declarando declara ahora una cosa y sin embargo previamente declarado otra cosa con lo cual su testimonio ya no sería del todo fiable y también se le podría poner a la vista material probatorio para su reconocimiento ojo acá porque la técnica de refrescar memoria y evidenciar contradicción solamente se realiza con la declaración previa del testigo no se puede evidenciar contradicción con algún elemento de prueba si por ejemplo el testigo nos dice si que el acusado ha cometido peculado porque se ha agarrado dinero que era de una municipalidad por ejemplo pongamos entonces yo abogado de la defensa no puedo pretender mostrarle un informe de contraloría donde se señale de que no existe o no ha existido esta apropiación o este delito de peculado respecto del acusado no se hace eso lo que se hace para evidenciar contradicción es respecto de los propios dichos de la parte que está declarando de los propios dichos que se han dado en las declaraciones previas al juicio oral y si se le podría poner a la vista si por ejemplo esta persona que está declarando ha sido quien ha elaborado algún informe en específico se le podría poner a la vista y pedirle que reconozca si ese es el documento que ha elaborado y si es su firma eso sí también se puede hacer pero no se puede evidenciar contradicción a través de un documento o una prueba documental en el contra interrogatorio como ya lo señalé las partes pueden confrontar al testigo con sus propios dichos con las propias declaraciones que ha dado anteriormente u otras versiones presentadas en juicio y para esto se van a aceptar evidentemente las preguntas sugestivas podría hacerle confrontar al testigo respecto de lo dicho por Juanito María tú dices tal cosa sin embargo el señor Juanito dice tal cosa entonces podría explicarnos este sentido o este punto de su declaración podría ser uno de los supuestos en cuanto al examen de peritos la declaración de los peritos va a iniciar también con promesa de honor o con juramento depende si profece o no profece alguna alguna religión cierto y después se va a pasar a iniciar con la exposición breve del contenido y conclusiones del dictamen pericial se podría incluso ordenar la lectura de la pericia pero se podría por lo general dice el código procesal penal que se puede ordenar la lectura pero lo que suelen hacer los juzgados también es de frente pasar a la lectura no hacen la promesa o el juramento respectivo y le piden al perito que pueda leer cuáles son las conclusiones que ha arribado en su dictamen pericial y después de que lea esas conclusiones le piden que reconozca si ese es el examen que ha emitido le piden que reconozca si es su firma y si de repente explique si ha existido algún tipo de modificación respecto de esa pericia y después procede a explicar cuáles han sido las operaciones periciales que se han realizado y después de eso recién empieza el interrogatorio directo el interrogatorio de la persona o la parte procesal que ha propuesto al perito cierto que por lo general suele ser por ejemplo la fiscalía quien propone a los peritos de oficio evidentemente es la fiscalía y se van a seguir las mismas reglas de las declaraciones de los testigos y del acusado se prohíben las preguntas capciosas las preguntas sugestivas las preguntas repetitivas etcétera y a diferencia de los testigos los peritos sí pueden consultar los documentos las notas escritas que tengan o las publicaciones durante el interrogatorio a los testigos si no se les permite consultar algún tipo de documentos a menos claro está que sean de repente testigos expertos que son testigos pero que también conocen de una ciencia que es importante para dilucidar este caso y por lo tanto podrían explicarlo también y de repente recurrir a algún tipo de documento cerrada esta parte de los exámenes de los testigos y de los peritos se procede a la actuación de la prueba material se exhibe en el debate los instrumentos o los efectos del delito y de los objetos o vestigios que se hayan incautado siempre y cuando sea materialmente posible que se pueda exhibir estos materiales estos vestigios o estos instrumentos del hecho delictivo podría ser que es un inmueble sobre el cual ha recaído la acción penal evidentemente que no existe exhibición propiamente de este elemento de prueba y evidentemente este material probatorio prueba material tiene que ser examinada por las dos partes usualmente lo que se hace por ejemplo es si fuese de repente billetes billetes que han sido falsificados podría el fiscal mostrarlo y pasarla a las demás partes al juzgado para que pueda ver se exhibe quiere decir que se pone en la vista de todas las personas cuál ha sido este objeto del delito o también podría ser efecto del delito etcétera y se pueden incorporar para juicio para la lectura en juicio todas las actas de prueba anticipada es decir la prueba que se haya podido realizar antes de propiamente del juicio oral y que por su especial naturaleza se han llevado a cabo ante el juzgado de investigación preparatoria con todas las garantías para los procesados para el imputado en ese momento y que pues por una cuestión de urgencia se han tenido que realizar en ese momento por ejemplo podría ser la declaración de un testigo que estaba desahuciado que estaba ya a punto de fallecer y se necesitaba su declaración con lo cual se solicitó la actuación de una prueba anticipada se corrió trasladó las partes y se declaró procedente y se le tomó en un estadio anterior al juicio oral la declaración de este testigo se levanta el acta y solamente se pasa para su lectura al juicio oral ya no va el propio testigo que de repente estaba ya desahuciado o que incluso ha podido en el transcurso posterior a su declaración incluso poder fallecer así mismo se podrían leer la denuncia en esta parte de la denuncia yo creo que no es en realidad una prueba material la denuncia porque constituye la declaración de una de las partes y como declaración de una de las partes en realidad no tiene valor probatorio porque la parte tendría que ir a ser interrogada si es que fuese la agraviada del agraviado que ha podido realizar su propia denuncia entonces en este caso yo considero que es innecesaria que la lectura de la denuncia porque no tiene en realidad las características de ser un elemento de prueba también se lee en la prueba documental los informes las certificaciones las constataciones y se podrían excepcionalmente leer los dictámenes periciales o las actas de examen y debate pericial cuando el órgano de prueba es decir el perito no ha podido concurrir a juicio de repente por fallecimiento por enfermedad o porque no se le ha podido ubicar etcétera órgano de prueba para su examen en el y para su examen en contradicción en el juicio oral es que se podrían leer los dictámenes periciales pero si ya ha existido una declaración del perito es evidente que ya no se tiene que leer su dictamen pericial porque este dictamen ya ha sido incorporado a través de la propia declaración del perito entonces se prescinde de la lectura de este dictamen pericial y finalmente en esta en esta parte también se leen las actas de declaración actuadas mediante exhorto y las actas de prueba preconstituida por ejemplo el acta de levantamiento de cadáver el pesaje de droga que ha sido incautado de repente un dosaje etílico etcétera se empiezan a leer en este momento y cómo se realiza el examen por ejemplo si son correos electrónicos podría quien ha ofrecido empieza bueno voy a resaltar de este documento que la fecha es tal que el destinatario es tal que contiene tales elementos lo más importante es tal tal parte y se le corre traslado a las demás partes y de repente si yo soy abogada de soy abogada de el acusado podría decir señor juez en este se aprecia que el correo es está incompleto no está impreso en todas las partes no se observa la parte final del correo con lo cual su valor probatorio no estaría estaría siendo cuestionado entonces incluso el juzgador nos va a poder nos va a pedir que nosotros señalemos cuál es el aporte probatorio de esta prueba en sí y como contraparte nosotros tenemos que leer bien el documento y ver qué parte vamos a resaltar del documento que nos pueda ayudar y después vamos en el momento de los alegatos finales nos vamos a hacer referencia también a este medio de prueba material en concreto no se van a realizar los documentos que se refieren a la prueba actuada en la audiencia como por ejemplo decía él que podría ser los dictámenes periciales que en realidad ya han sido actuados a través de la declaración de los peritos ni tampoco se van a actuar la actuación que ya se ha realizado del propio juicio oral algún acto del juicio oral propiamente dicho evidentemente ya no se tiene por qué leer finalmente viene el tema de los alegatos finales primero quien va a emitir sus alegatos finales quien va a realizar sus alegatos finales es el fiscal posteriormente vienen los alegatos evidentemente el fiscal su postura la mayoría de casos a menos que yo nunca he visto que el código lo regula yo nunca he visto que retiren su acusación pero deben haber casos que sí entonces el fiscal lo que apunta es hacer ver o resaltar las pruebas que le han servido para acreditar cuál es su postura y concluye finalizando que requiere tal pena en concreto cierto y que se declare la culpabilidad del acusado ¿no? los alegatos del actor civil evidentemente va a estar dirigido a determinar o hacer ver al juzgado de que ha existido un daño que este daño ha sido consecuencia del hecho delictivo que se ha cometido que se cumplen todos los elementos de la responsabilidad civil etcétera y va a solicitar en concreto cuál es el monto resarcitorio que solicita ¿no? después viene el alegato del tercero civil que también de repente se va a va a hacer ver de que no se ha podido acreditar el hecho delictivo o que de repente no se ha acreditado la existencia de un daño de naturaleza civil como para hacer resarves ¿no? y después viene el alegato del abogado defensor ¿no? del acusado del acusado el alegato defensor del acusado acá evidentemente que nuestra postura va a ser para que se declare o se absuelva nuestro patrocinado de todos los cargos que se le imputan y también de la pretensión civil que se ha desplegado en su contra muchas veces como abogados de repente he visto que se olvidan todos únicamente se refieren a los elementos del delito en sí para cuestionar de repente algún elemento de la tipicidad objetiva etcétera ¿no? y llegado el momento no hablan nada respecto de la reparación civil pero no hay que olvidarnos que podría darse el caso de que el juzgado considera de que no se ha cometido el delito pero sí se ha cometido un daño y que por lo tanto tiene que subsistir una reparación civil pese a que no existe sentencia condenatoria ¿no? entonces no podemos olvidarnos de este aspecto en nuestros alegatos finales y si es que se encontrase presente el agraviado pese a que no haya participado de repente a lo largo del proceso podría requerir el uso de la palabra y el juzgador le podría dar el uso de la palabra ¿no? y si se da o no se da quien tiene finalmente la última palabra es el acusado el acusado va a ser quien por lo general de manera concreta dice señores jueces yo soy una persona habla de quién es él como persona de sus características personales que podría ser señores jueces yo soy una persona correcta que toda mi vida me he manejado así hasta que no tengo antecedentes que este en realidad esta acusación no tiene fundamento alguno es una persecución política que se yo ¿no? entonces habla más desde el sentimiento que desde los hechos ¿no? como para que el juzgado tenga en cuenta quién es esta persona y de manera resumida podría defenderse o realizar la autodefensa en sí ¿no? y finalmente viene el acto se cierra el debate ya se cerró el debate viene el acto de deliberación y sentencia ¿no? se cierra el debate se pasa la deliberación evidentemente que tienen que deliberar de manera inmediata los jueces y podrían como máximo demorarse dos días y en casos complejos el doble si se demorasen más el juicio tendría que volver a realizarse ojo acá porque usualmente los jueces ya tienen en cuenta a lo largo de van sumando cuestiones a su criterio ¿no? entonces si por ejemplo han habido varias declaraciones que apuntan a la a la culpabilidad ya es más que seguro que van a declarar culpable ¿no? entonces se van formando su convicción a lo largo de las audiencias ¿no? entonces por lo general no pasa que esto de que no puedan decidir si lo declaran absuelto si lo declaran inocente o culpable ¿no? y este al momento de su deliberación tendrían que o al momento de emitir sentencia tienen que solamente valorar los medios de prueba que se han incorporado y actuado a juicio oral no se puede invocar algo que no sea actuado a juicio oral ojo acá porque muchas veces también he visto casos en los que el juez se basa en una declaración del testigo que no ha concurrido a juicio evidentemente que esto acarrea la nulidad de la sentencia ¿no? y son varios los casos en los que he visto que se ha producido la nulidad de la sentencia por esta cuestión de haber valorado un elemento de prueba que no se ha actuado en juicio y que por ende no se ha sometido a contradicción y después después de esto los jueces deben de deliberar y votar sobre los siguientes aspectos el hecho en sí la circunstancia la responsabilidad que tenga el acusado la participación y circunstancias modificatorias de la participación la calificación del hecho y la individualización de la pena y la reparación civil ¿no? y después de eso por lo general citan audiencias y la sentencia es muy larga podría ser que solamente lean la parte resolutiva y que todo el íntegro de la sentencia la puedan notificar por vía de la casilla electrónica ¿no? bien amigos esto en líneas generales es lo que hemos abarcado hemos tratado de abarcar en estas dos cortas horas respecto de la el juicio oral ¿no? entonces ahora abrimos la ronda de preguntas para los que tuviesen todavía alguna inquietud excelente doctora doctora María antes mencionar estimado doctor por favor las preguntas se precisan para que todos intervengan ¿sí? ser precisos exactos doctora María está activo su habla buenas noches doctores doctora este volviendo al debate pericial en la etapa intermedia de repente un imputado presenta peritos de parte informes periciales de parte informes psicológicos hablando de un tema por ejemplo ¿no? que se da mucho en la actualidad de tocamientos indebidos ¿no? podemos gestionar ahí un debate pericial de par con peritos de parte ya que tenemos doctora María se desactivó su audio bien ¿me logran escuchar? sí se precisa en etapa intermedia se presentaron medios probatorios para que el fiscal consigne de parte informes psicológicos proponemos un debate pericial para buscar la solución de un imputado en esa línea en ese orden de ideas ¿cómo podría usted doctora darme un alcance para fortalecer? ya que tengo justamente un casito en Lima Norte donde he presentado en una gané una nulidad ¿no? un caso de tocamientos indebidos ganamos la nulidad porque había un dictamen nulo insubsistente anteriormente la defensa estaba ineficaz pero logramos la nulidad y ahora estamos en la etapa doctora María sí por favor preguntas referentes académicas nada más adelante doctora adelante otra María López gracias estimada doctora por su pregunta por su comentario también ¿no? bueno lo que regula en realidad el código para el tema de debate pericial es cuando en la etapa de repente intermedia se ha realizado una una pericia oficial ¿cierto? o sea ¿cuál es el procedimiento? y hay muchos casos de nulidad respecto al procedimiento que no se sigue en cuanto al peritaje oficial ¿no? ¿cuál es el procedimiento que se debe de seguir en la investigación preparatoria? es que yo fiscal determino en una disposición un cierto debate una cierta una cierta pericia por ejemplo la pericia contable tengo que determinar qué pericia se va a realizar tengo que determinar cuál va a ser el objeto o el problema de la pericia en específico y después de esto yo curso oficio de repente a la oficina de criminalística respectiva o a la oficina de peritaje que se va a encargar de realizar la pericia ¿no? después la oficina de peritajes contables me tiene que decir quién va a ser el perito que se va a encargar de este tema en específico y yo pongo en conocimiento de las demás partes para que puedan de repente cuestionar la imparcialidad de este perito ¿no? pero antes de eso con la disposición ya de propiamente de objeto del debate pericial yo corro traslado a las partes para que las partes puedan en el periodo de cinco días designar un perito de parte ¿no? con lo cual se tendría que establecer una mesa de trabajo pericial se tendrían que analizar cuál es la metodología que se está analizando o que está realizando el perito oficial etcétera ¿no? y después del periodo concedido por la fiscalía el perito de oficio emite su dictamen pericial se corre traslado a las partes y las partes tenemos cinco días para realizar observaciones de la pericia si es que no estuviésemos de acuerdo ¿no? y para esto nuestro perito que ha sido designado puede realizar las observaciones que considere pertinentes ¿no? y si es que hubiesen contradicción hubiesen conclusiones contradictorias lo que podría hacer el juez perdón el fiscal encargado de la investigación es llamar a un debate pericial ¿no? para que ambos peritos expliquen un poco cuál es la conclusión cuál es la metodología etcétera ¿no? entonces eso es en líneas generales lo que se podría hacer en la etapa de investigación preparatoria para que se lleve a cabo un debate pericial respecto de algún punto en específico que sea contradictorio entre uno y otro informe pericial de oficio o de par excelente doctora por favor estimados participantes casos particulares lamentablemente nos estarán brindando el audio doctor Alexander sé preciso por favor adelante gracias ¿me escuchan? buena noche doctora muchas gracias en principio saludar y felicitarle por su excelente exposición mira quiero hacer dos preguntas precisas doctora mira respecto a la una pregunta por favor una pregunta nada más por favor sí a la prueba nueva me refiero que muchas veces pues los abogados toman conocimiento recién cuando ya precluido el plazo de la etapa intermedia ¿no? entonces a veces los abogados que antecedieron no presentaron los medios probatorios entonces lo que hacemos es presentar como prueba nueva en juicio sin embargo nos rechazan ¿no? muchas veces los jueces respecto a ello tenemos nosotros la opción de repente presentar para la apelación ¿no? si es que por ahí nos va mal en el proceso doctora efectivamente colega nosotros tenemos una última oportunidad que sería ofrecer la prueba en vía de apelación ¿no? después de pasar el filtro de admisibilidad del recurso de apelación nos corren traslado a nosotros para que nosotros podamos ofrecer prueba nueva o las pruebas que consideramos que se tendría que volver a actuar en la etapa de apelación ¿no? entonces en este en este estadio yo considero que tendrían que admitírsele pero igual es cuestionable que los jueces no le estén admitiendo las pruebas que usted está ofreciendo pese a que la defensa anterior de su patrocinado de repente haya sido una defensa ineficaz o una defensa que no ha tomado lo no ha tenido los cuidados necesarios respecto del caso y no ha ofrecido lo que debía de ofrecer en su momento ¿no? es evidente que no se puede dejar en indefensión al acusado en ninguna parte del proceso y tendría que en juicio oral admitirse estos medios nuevos medios de prueba porque son nuevos medios de prueba conocidos por el nuevo abogado defensor de la parte ¿no? del acusado entonces yo considero de que tendrían que habersele admitido y si no igual no pierde nada ofreciéndolo para segunda instancia excelente doctora doctor José Luis muy buenas noches está activo su audio adelante doctor José Luis puede activar su audio usted mismo listo ¿me escucha? adelante buenas noches doctora mi mi pregunta y comentario sobre la conclusión anticipada este es creo que un beneficio no si bien es para el imputado pero es un beneficio por el proceso por el principio de economía procesal y celeridad y no así para la gravedad de la pena creo que debe haber un acuerdo plenario para determinar esto y sobre todo el tema de la igualdad de armas vemos que en fase intermedia no hay igualdad de armas en todo caso el juez de fase intermedia no debe ser el juez de investigación preparatoria sino un juez de juicio o un juez especializado para esta etapa gracias doctora gracias por su comentario colega efectivamente los supuestos de prueba anticipada no olvidemos de que son específicos que están específicamente regulados en el código procesal penal no entonces estos supuestos mayormente se dan cuando existe una una situación de enfermedad de la persona que no va a poder declarar o no va a poder de repente ser examinada posteriormente por esta enfermedad o de repente también podrían ser supuestos de violencia que se hayan podido ejercer contra alguno de los peritos alguno de los testigos de tal manera que su declaración posteriormente podría estar ya coaccionada entonces para preservar esta información que tiene por darnos el perito que tiene por darnos el testigo y también en estos supuestos de enfermedad o en estos supuestos de que la persona va a estar impedida de posteriormente declarar sobre un aspecto podría darse también un supuesto de de debate pericial no entonces hay que tener en cuenta cuáles son los supuestos de la prueba anticipada están delimitados en el código penal y hay que tener en cuenta que también se nos corre traslado nosotros podríamos oponernos a la realización de una prueba anticipada y de todas maneras si se llegase a realizar la prueba anticipada tiene que darse con todas las garantías cual si fuese un juicio oral es decir que se tiene que respetar el principio de defensa y contradicción de la prueba que se va a realizar de manera anticipada no y respecto de la etapa intermedia que lamentablemente no se están respetando los principios de igualdad de armas totalmente de acuerdo con usted no y como bien dice tendría que ser este tema incluso materia de algún acuerdo plenario o algún tipo de modificación legal etcétera no porque muchas veces el juez es más o es evidente que el juez es más permisible con la fiscalía que con los abogados defensores excelente doctora doctora María doctora María muy buenas noches está activo su audio puede activarlo usted mismo doctora sí ya lo activé doctora buenas noches si quiere hacerle una consulta qué sucede en el caso de que el juez en audiencia lee la parte resultiva de la sentencia pero demora en demasía la notificación en la casilla electrónica para efectos de alguna apelación qué es lo que sucedería en ese caso gracias gracias por su consulta colega evidentemente que apenas nosotros nos leen la parte resolutiva tenemos que si es que es una sentencia en contra de nuestro patrocinado o si somos fiscalía y han absuelto al condenado tenemos en ese acto que interponer el recurso que corresponde entonces tendríamos que formular apelación pero el plazo para fundamentar nuestra apelación tendría que correr después de que se nos notifica la sentencia íntegra porque si no en base a qué vamos a apelar en base a qué vamos a fundamentar nuestra apelación no vamos a tener el documento a la vista entonces de repente por ahí ya podría surgir una cuestión de alguna queja funcional contra la jueza o el juez que esté demorando en la notificación de esta sentencia en su integridad y bueno tener en cuenta de que el plazo tendría que correr después de que se le ha notificado a usted la sentencia en su integridad pero es muy extraño claro y se presta a malas interpretaciones también que no se pueda notificar el íntegro de la resolución porque por lo general es hoy día yo leo la parte resolutiva e inmediatamente estoy notificando o al día siguiente como máximo el texto íntegro de la sentencia excelente doctora tenemos al doctor jose doctor jose muy buenas noches adelante está activo su audio puede activarlo usted mismo doctor buena noche doctora muchas gracias por su exposición muchas gracias doctor doctor quería hacerle una pregunta puntual en caso de que los patrocinados que en este caso sea una defensa plural no pueden asistir al estudio jurídico por motivo del paro hablando del día lunes por motivo del paro de transporte por ejemplo y sus celulares en económicos motivos por el cual no puedan enlazarse al link al link la pregunta es el juez suspende la audiencia por ocho días en atención a lo que establece el artículo trescientos sesenta del código procesal penal o la declara frustrada y reprograma unos meses después es un poco migra suspende o reprograma o llama por teléfono a los acusados gracias se refiere que ya se ha instalado el juicio o recién se va a instalar no recién se va a instalar correcto el plazo este de los ocho días en realidad rige solamente para cuando ya se ha instalado el juicio oral no puede ser más allá de los ocho días que se vuelva a programar la siguiente audiencia ¿no? pero si no se ha instalado porque no ha concurrido por ejemplo es uno solo de los acusados y este no ha incurrido no se va a instalar evidentemente ¿no? y se va a reprogramar para otra fecha ¿no? pero si son perdón pero si son varios los acusados se va a continuar respecto de los que sí van a concurrir a juicio oral ¿no? y respecto del que no concurre se va a dictar la orden o se le va a declarar reo con Tomás o en este caso si tiene conocimiento por lo visto sería reo con Tomás excelente doctora tenemos al doctor Misael y terminamos con el doctor Braulio doctora doctor Misael ¿está activo su audio? ¿puede activarlo usted mismo? Buenas noches doctora doctora ¿cuál es la diferencia del reo con Tomás con el reo docente doctora? es mi pregunta gracias gracias por la pregunta colega la diferencia básica y fundamental es el conocimiento que nosotros presumamos que tiene respecto de el juicio en sí o el proceso que se está siguiendo en su contra ¿no? si por ejemplo es un imputado que nunca se ha personado a la investigación no se tiene su declaración no se tiene nada y ha sido representado por un abogado de oficio se le se le declararía reo ausente porque no tiene conocimiento del proceso que se viene siguiendo en su contra o nosotros no tenemos algún indicio algún mecanismo de saber que de verdad está teniendo conocimiento de este proceso ¿no? y el reo con Tomás es cuando sí tiene conocimiento y no se apersona porque así lo quiere ¿no? o por diversas razones pero sí tiene conocimiento de que existe un proceso penal en su contra excelente doctora y terminamos doctor Braulio terminamos con usted por favor está activo su audio puede activarlo también usted doctor Braulio doctor Braulio ahí está perfecto doctora buenas noches ante todo una excelente exposición por parte de su persona todo bien claro sino que me ha quedado en duda es lo siguiente este por decir la participación de un imputado y un tercero civil en el caso en el caso prácticamente cuando pase un accidente de tránsito hay este un el conductor que es el autor del delito y que y el vehículo sea sea de otra persona en este caso el el tercero civil qué es lo que que cuál es su participación que cómo se determina en el proceso eso quería saber porque sobre ese punto casi no se ha conversado gracias por la pregunta colega eh principalmente lo que va la finalidad que va a tener el abogado de el tercero civilmente responsable es librarse de la reparación civil no y por lo tanto podría alegar de repente de que pues en realidad él ya no era propietario del vehículo sino que se le había vendido a una tercera persona podría ser el caso no y si es que pues no se puede ligar de la relación procesal en sí es decir que él si es el propietario entonces sería el llamado por ley a junto con el acusado a soportar los efectos de la reparación civil entonces podría de todas maneras intentar eh pues hacer ver de repente de que la conducta desplegada por el sujeto activo que sería el conductor no ha sido típica por ejemplo sino que ha concurrido de repente una circunstancia de autopuesta en peligro de la propia víctima que ha cruzado de manera intempestiva por la mitad de la calle y que por lo tanto el accidente en realidad se ha debido o se ha originado por su imprudente proceder ¿no? entonces si es que a mí como tercero civilmente responsable me conviene que no haya una una sentencia condenatoria porque si no hay sentencia condenatoria tampoco está tan aparejado o está tan ligado con el tema de la reparación civil tampoco va a haber reparación civil entonces también podría yo atacar la configuración del hecho delictivo y como tal si no existe o como consecuencia si no existe el hecho delictivo en sí yo tendría que ser verde que no existe de repente los elementos de la responsabilidad civil ¿no? es decir existe un daño sí existe un daño pero el hecho generador no ha sido a consecuencia del evento delictivo que sería la conducción de la persona que del conductor del vehículo ¿no? sino que el hecho generador que ha desencadenado ese accidente ha sido por el imprudente proceder de la víctima quien cruzó de manera intempestiva ¿no? entonces por un lado podría apoyar la tesis de defensa del abogado defensor del acusado y por el otro lado en base a estos elementos que estamos incorporando podría yo hacer ver de que no se cumplen los elementos de la responsabilidad civil ¿no? los elementos de la responsabilidad civil haciendo un recuento así rapidito son un hecho ¿cierto? que este hecho sea un hecho injusto un hecho que no se encuentre contemplado en la norma etcétera que este hecho sea consecuencia de perdón que este daño sea consecuencia de un hecho generador que existe una relación de causalidad entre el evento y el daño y que exista una una situación de atribución de responsabilidad civil que sería por dolo o culpa o por de repente imputación objetiva que podrían romperse pero todos estas cuestiones son meramente de derecho civil y procesal civil ¿no? por eso es que una persona que de repente defiende al tercero civil responsable o que defiende al actor civil tiene que tener conocimiento de los elementos de la responsabilidad civil ¿no? cuestiones que muchas veces son desconocidas por los propios incluso actores civiles que en muchos casos vemos que son los funcionarios de las contralorías ¿no? pero tienen que conocer estos abogados que participan defendiendo estas partes elementos de la responsabilidad civil tienen que conocer los supuestos de la responsabilidad civil y cómo se podría romper el nexo de causalidad no?